Hay tres principios en negociación que tenemos que tenerlos bien presentes. Déjame que te ayude a ver cómo el factor de evolución de lo que está sucediendo en la negociación, el factor de la creatividad y el aprendizaje calculado, cómo la influencia positiva te va a ayudar a negociar. Si no solucionas estos elementos, muchas veces lo que pasa es que están negociando dos cosas distintas. Vos estás, por una parte, tratando de comunicar, tratando de conectar de una forma, pero no te das cuenta la sensibilidad y la agilidad que nosotros tenemos que tener para justamente conectar con la otra parte. Negociar es eso, negociar es lograr ese tipo de acuerdo, es planear, es ver. Una pequeña historia, había una persona en Pittsburgh, Pensilvania, que tenía esa imposibilidad de ver lo inesperado. Cada vez que venía algo inesperado era ponerse mal. Muchas veces nos pasa. ¿Por qué? Porque no trabaja en la parte mental de tener esa flexibilidad, en la parte emocional de ver. Y eso es lo que quiero charlar un poco. Cómo todo ese tipo de cosas te va a ayudar a ser un mejor negociador. Y te va a ayudar a saber tomar las cosas un poquito más con calma. Que te van a ayudar a lograr mejores resultados y siempre lograr lo que uno quiere. Eso es lo importante en toda negociación. ¿Parece difícil? Por ejemplo, que te muestre estos tres puntos. Voy a ir uno por uno para ayudarte, para ayudarte a comprender esto. El primer punto que quiero darle hincapié, que quiero hacerte llegar, es durante una negociación, cada factor evoluciona constantemente. A menuda, de manera inesperada. Acuérdate, cada factor que nosotros estemos analizando, que estemos viendo, y eso tiene que ser algo que nosotros lo esperemos. El gran problema es que sí, todos sabemos que los factores son. El problema es que cuando en tu mente, vos no te das cuenta que vos tenés que esperar eso, que eso es lo que se espera. Eso puede trabajar en contra tuya y te puede hacer menos flexible, menos inteligente. Puede hacer que la negociación no vaya como vos querés, justamente por cometer ese tipo de errores. Que parece difícil, pero te das cuenta ahora que nosotros tenemos que esperar, esperar lo inesperado. Esperar que esa evolución constante, inesperada, nos ayude a nosotros a darnos cuenta y a decir, bueno, ¿qué hacemos de ahora? Un pequeño ejemplo que te voy a dar, cuando algo así sucede, no quiero que te tomes mal, sino que quiero que sepas pedir time out. Un momento, déjamelo pensar mejor. Eso es mucho mejor que estar tambaleando, estar, no sé, no sé, y ponerme a emocionar y enojarme, gritar, no, mira, o mira lo que me acabas de decir, no me he dado cuenta de eso, este, dame unos minutos para pensarlo bien. Y eso es totalmente aceptable. Y esa es la manera de adquirir y recibir cosas inesperadas. No te olvides de eso, trata de hacer esa flexibilidad en eso, te va a ayudar muchísimo, como obviamente el tema de prepararse. Insisto en la preparación, la preparación, la preparación es esto, es, puedes bajar acá estas 10 preguntas. Estas 10 preguntas te van a ayudar a ser un mejor negociador, a ver esto de lo inesperado, a cómo nosotros podemos procesar toda esta parte, que es fundamental, que te va a ayudar muchísimo a cómo manejar ahí. El segundo punto, un negociador efectivo debe ser flexible y creativo para tener una mente que esté presente en la negociación. Que esté presente en la negociación significa que tus emociones, tu estado de ánimo, puedan captar las emociones y el estado de ánimo de la contraparte. ¿Me escuchaste bien? Entonces, ese es el flexible y el creativo. No el flexible y creativo que me dicen, bueno, es que quiero 100, bueno, está bien, qué sé yo, yo soy flexible. Eso no es flexible. Eso es, bueno, conceder. Lo que estoy refiriendo a me es la parte emocional. ¿Cómo está el otro? ¿Cómo estoy yo? A mucha gente le molesta que si el otro está emocionalmente muy alto, muy enfórico, oh, bueno, no, yo no soy así. No, tenés que tratar de jugar con esto, tenés que tratar de acomodarte en eso. O está muy serio, tenés que tratar de acomodarte. ¿Para qué? Para que se sienta cómoda y puedan trabajar. Entonces, mentalmente, esa presencia mental en la negociación te va a ayudar muchísimo. Vas a lograr mejores y mejores acuerdos. Cuando la contraparte sepa que vos emocionalmente lo comprendes. Es porque todos creemos que tomamos decisiones en forma racional. La verdad es que no es así. Tomamos decisiones en forma emocional y las estamos justificando con la parte racional. Estamos justificando la mayoría de todas nuestras decisiones. O sea, la parte racional es muy importante. No digo que no, pero yo sí sé que hay algo que me conviene, pero no me hace sentir bien, probablemente no lo haga. Y así es la mayoría de las decisiones que se van tomando. Entonces, la necesidad de contactar, de entenderse emocionalmente, de captar el estado de ánimo, de ayudar a otra parte a que se sienta cómoda con vos, es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí creamos la confianza. Ahí creamos el buen sentimiento. Ahí creamos ese, bueno, tenemos una vida en futuro. Vamos a poder construir esto. O puedo confiar por esto. Voy a hacer esto y otra cosa. Todos elementos que a lo mejor no son fundamentales para esta negociación, pero sí ayudan a que sigas, a que trabajes más y mejor con la contraparte. Por eso siempre tenemos que tener presente el tema de esa flexibilidad y estar mentalmente, emocionalmente con la contraparte. Quiero invitarte a que veas otros videos. Te voy a mostrar al final, te voy a mostrar un video que quiero que veas después de este. Que te ayude a toda esta parte emocional. Cómo trabajar, cómo, no es cierto, a menudo esperar lo inesperado. Que eso te ayuda a todo negociador. Estos son los dos primeros puntos. Vamos al tercer punto. Cada negociación implica un aprendizaje calculado de la capacidad de tener influencia positiva en la contraparte. Y con esto, quiero ser específico en esto, que mucha gente cree que la influencia no hace falta darla. Que no, que yo tengo una buena oferta. Que con la buena oferta yo tengo una buena propuesta. Que eso es suficiente. Para nada, yo te estaba mostrando que reacciones inesperadas es suficiente como manejo esas relaciones. La parte emocional es importante porque querés lograr buenos acuerdos. Primero hace que la persona te quiera, le guste, se sienta cómoda trabajando con vos. No fuerces eso. Y la influencia positiva en la contraparte es clave, ¿no es cierto? Para que ambos vayamos aprendiendo y él vaya aprendiendo. Yo voy a influenciar positivos en elementos que yo sé que me van a servir para cerrar el acuerdo. Y él también. Entonces, esa influencia positiva, esa adaptación ágila que, oh, bueno, esto me sirve a mí, bárbaro. Entonces, lo trabajo en eso. Veo que algo que a ellos les gusta, yo lo veo positivo para las ideas nuestras, para lo que nosotros queremos lograr. Eso es clave siempre en toda negociación. Tenés que hacer eso. Les recomiendo, ¿no es cierto? Que se suscriban al canal nuestro. Suscríbanse acá abajo. Todos los días hay un video. Fundamentalmente, la necesidad esta de suscribirse. Es porque les voy a recomendar que vean un video donde vos vas a aprender justamente estos pasos. Este es el método de negociación más simple que podés. Es, en toda negociación vos tenés comprender, planear y cerrar, ¿no? Tenés comprender. Entonces, cuando estoy en el proceso de comprender, es cuando va a haber factores que van a evolucionar, ¿no es cierto? Y después, cuando estoy en el proceso acá, cuando estoy en la parte de planear, es en los momentos en que yo estoy planeando y veo, hoy, mira, está esta propuesta, hoy está esto, ¿no es cierto? Y eso empieza a cambiar y eso me puede afectar. Y también voy a cerrar. Entonces, la flexibilidad, justamente vos la ves, está en todos estos momentos. La flexibilidad esa que tenemos que tener. Tenemos que tener esa adaptación ágil a la capacidad de tener influencia positiva. ¿Dónde vamos a tener influencia positiva? Yo te quiero mostrar cómo será acá en planear por qué el método este, que ya hace años que estamos usando, es tan exitoso, porque yo tengo la posibilidad de, en la propuesta, yo tengo la posibilidad de influenciar positivamente antes de pedirte, ¿no? Y son esos pequeños secretos que tenés que usar, que tenés que estudiar para ser un mejor negociador, para ser un mejor líder. Siempre, no te olvides, la importancia de tener estos pequeños secretos. Te lo repito de nuevo, todos los factores evolucionan constantemente, en forma inesperada. Ser flexible y creativo. La parte mental es tenerla presente y controlar con esa mente, controlar tus emociones. Y la parte, la influencia positiva. Creo que te acuerdas de esto, hay varios, pero yo te invito a que veas la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva es justamente lo que trabajamos y lo que hacemos es mostrarte cómo vos podés ser un mejor negociador, siguiendo el método de Harvard, siguiendo el método de Wharton, pero poniéndolo en práctica en la mesa. El gran problema que todos tenemos no es antes o después de la negociación, es en la mesa. Cuando estamos discutiendo, cuando estamos hablando, cuando estamos interactuando, dame otro consejo que te tiro así de bonus, es no digas que estás negociando. No digas. Dice, no, no, tenemos que hablar, tenemos que discutir este tema, me interesa mucho aprender más sobre vos. En vez de decir, no, me interesa mucho negociar con vos. Dice, me interesa mucho aprender más sobre cuál es tu necesidad, cómo lo ves, cómo esto, qué lo otro. Esos pequeños detalles te van a ayudar. Por eso te invito ya mismo que veas la empática historia persuasiva. Este es, hay un video acá donde va a explicar todos los puntos de la empática historia persuasiva.